Se registra una fuerte eclosión en un complejo petroquímico en el estado mexicano de Veracruz. Las instalaciones permanecen a la compañía Pemex. Según los primeros datos hay tres personas heridas y ya están siendo atendidas. Ola Guzmán nos cuenta más en directo. Hola Paola, ¿qué más se sabe hasta el momento? Hasta el momento no hay mucha información. En realidad lo último que se sabe es que ya son cientos los evacuados y como tú lo mencionaste, hay tres trabajadores lesionados. Esto después de una fuerte explosión en un complejo petroquímico de Pemex de petróleos mexicanos. La fuerte explosión y la columna de humo fue lo que llamó la atención de la gente alrededor. Incluso dicen que se sintió una especie de temblor por la fuente fuerte explosión. ¡Gracias!